De memoria lo aprendí De verdad que la tierra se va para hacer el amor Se pone el viento de azul De todos los colores, de todo el sabor Hablame la higiene ¿Qué te ocurre en el carro y en el mar? Huele a valor Yo en la boca se te he venido Yo en el cielo, yo en el vestidor De memoria lo aprendí De memoria lo aprendí Pero que fue el mejor Que corren este cañón de chiquita Y así suena la tierra extina Y el otro santo me ha sintido Tengo, tengo Disfruten ganar, acostarme con él También del alma y del Jorge Samuel Disfrute su cuerpo sin recordimiento Tamposición de excelente sueño Disfruta el espejo Y así suena la tierra extina Y así suena la tierra extina Y así suena la tierra extina ¡Arriba las cabronas! Disfrute el canal, tiene maravilludo la fecha Porque al 100% queda satisfecha Disfrute sus textos, se les encariza Y dijo en posarte que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita ¡Toda la noche! Disfrute ganarte con gracia Disfrute amanecer, me da la suerte Y eso me encanta las cosas Disfrute el canal, tiene maravilludo la noticia Disfrute mi encuentro con estas muchas Las que siempre has dado Tu dolor en cabeza ¡Esa es! ¡Aquí para toda la gente! ¡Aquí para todos los adoloridos de esta noche! ¡Aquí para toda la gente! ¡Ánimo! Que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán que te brillas la verdad Me jurarán que me la regla ciudad Dice Que me digan lo que no siento porque no, no, no Pero se me falta el aire Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro a mi sonrío Te dirán lo que me parece pero nunca lo que es Por mí no me distraecer Lo que no soy, todo lo que es Con mi corazón y alegría todo el mundo Pero no dejes amarte ni un segundo Te dirán que no me vas a dejar Les confieso, ya me espero Te dirán lo que es ¿Qué pasa viejo? Todavía sigue esperando la llamada esa No viejo, mira Desde que llegué esta noche a este lugar Y vi a todas estas mujeres hermosas Lo único que estoy esperando Es el grito más chico de esta noche Es el grito más chico de esta noche Es el grito más chico de esta noche Pero se me falta el aire Todo que me parece pero nunca lo que es Por qué ya me disfracé Lo que no sé, no me tienes Con tu alegría todo el mundo No dejé llamarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Les confieso que antes pero su llegada Esta canción queremos Queremos que todo el mundo la cante con nosotros, ¿ok? Enamorados, desenamorados No sabes cuánto te quería, te lo dejé ¿Quién es el corazón cuando terminé amor? ¿Quién es el corazón? 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 Aunque vuelvas Ya no Si ves me pone nervioso Si te veo Él no quiere decir Que te deseo No te olvidé En el consenso estoy Para mí me manda Que pido Para mí me manda Lo que soy Chaparritos y nalgas Pero aguas Hoy ya está bien Ya no me preguntes más Después de mí Y arriba las mujeres ¡Hombre! Amor De nadie ¿Y tú? Mejor nadie Ánimo No te olvidé Que eso no quiere decir No te voy a hacer contigo Aunque vuelvas A insistir Y aunque vengas a gato Te ves me pone nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Me vuelvas Me vuelves Eso es todo De nadie Me vas ante ti No valoraste Lo que soy Te lo dije Chiquitita Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de mí ¿Quién? ¿Qué pasó? Yo le quiero decir algo a todas las mujeres de esta noche Ustedes, ya no cumplan, ya no Que todavía no somos hombres que sabemos hablar, ¿ok? ¡Buena noche! ¡Vamos a la raza! Oye, qué chulada de ambiente, compadre Así nos gustan los galletas Mira, es de hombres reconocer cuando llegas a un lugar, a un evento Y el ambiente está bien chingón Esta noche el ambiente es una chulada Para nosotros, un aplauso para todos ustedes Esta noche es una fiesta, compadre Y que a pesar que está haciendo bastante frío Allá afuera, yo no sé Yo no sé si sean las mujeres O sea, aquí se siente bien calientito Bien calientito ¿Qué es eso? Es el calor del público Es el calor latino, compadre ¿Dónde está la gente que anda tomando esta noche? Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Mira, vamos a hacer una cosa Ahorita que estamos empezando ¿Nos dan permiso de tomar con ustedes? ¿Poquito? ¿Sí? O una peda buena Nos ponemos una peda buena, compadre No pasa nada Poquito para nosotros es darle bien fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Nos emborrachamos todos Eso sea una fiesta Como si fuera una carnita asada, compadre Y malas mujeres Es un bien borrachas Eso, viejo Borrachas Pero independientes ¿Por qué? Porque se mandan Sola, chiquitita Así suena ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ella no quiere saber nada del amor Para ser feliz No ocupa cabrón De decepciones Está cansada Porque le ha ido De la pasada Ella no suena Se grita de blanco Y solo quiere diversión Al fin que no salga con amigas Que no falten los chos de tequila No ocupa permiso Para llegar de madrugada A tus atalones Y se pone mini pala Sombra y corona Que no se las toma No da explicaciones De lo que hace con su vida Con ella se aplica Con pasadita Que bonita Se manda sola Que nadie le borra De su sonrisa Y arriba las mujeres Se mueren Arriba las mujeres Con razón ya no quiere Salerte el amor Para ser feliz Lo que un pacabrón Te decepciones Está cansada Porque le ha ido De la patada Ya no sé Vencida de blanco Y solo quiere Diversión No hay fin Que no salga Con amigas Que nos falten Los chocs de tequila Me ocupa peredizo Para llegar de maravillada Aunque usa tacones Y se pone mini falda Tota y corona Mejor se las toma No da explicaciones De lo que hace con su vida Con ella se aplica Pues que dice Que bonita Se manda sola Que nadie le borra Con su sonrisa Con tu cara Es hermosa Es hermosa La activa Adiós mi gente Ahí para toda la gente Que le gusta bailar Y a toda la gente Que está sentada Aquí al frente Queremos invitarlos A que se pongan de pie Vamos a ponernos a bailar Todos esta noche ¿Ok? Para que disfruten bonito Esta noche adictiva Si es su sonrisa Si es su sonrisa Y la bola se va Pero claro la bola Pero claro la bola Que sigue la bola Que sigue la bola Que sigue la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez 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 Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que se pare otra vez Arriba muchachos Arriba las solteras Rumbelo, rumbelo, rumbelo El de la rumba soy yo Como baila mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbelo, ven a bailar Que sigue la bola Llegó, llegó, llegó la bola Se va, se va, se va la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare cien veces Arriba los latinos ¡Eso! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando con El campeón de izquierdo ¡Eso! Ahí flamenco, zaman, hazlo Y el gol de acá, de mí ¡Papiri, papiri, 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 papiri Misele, papiri, 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 papiri Y de nuevo hasta allá El tercer avance Guillermo Garza Canchú El sofortano de Buenos Aires Y viene el último de ¡Chacabó! ¡Chacabó! ¡Suscríbete al canal! 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 Amas en mi casa, no me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber que si siempre te dan tu cosa, la bonita. Que siempre la noche se termine, que siempre se cultive. Muchos besos y caricias y demostrarte con eso, es el amor de mi vida. Amas en mi casa, no me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber que si siempre te dan tu cosa, la bonita. Que si siempre la noche se termine, que siempre se cultive. Con muchos besos y caricias y demostrarte con eso, es el amor de mi vida. Queremos decir algo a todos ustedes, que todos ustedes son el amor de nuestra vida. Gracias por apoyar a nuestra nómica. Un aplauso para que te pareces. ¡Ánimo! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Oye, compadre, el amor de mi vida acaba de pasar por aquí. Eran los tacos que pasaron. Oye, compadre, veo mucha raza que trae sombrero esta noche. A ver, arriba la raza de sombrero. Esa gente que se siente orgullosa de ser mexicana, compadre. Me salieron de extinción para mi esposo Raúl, que lo amo. ¡A eso, chingado! Es pedir extinción, es de desamorra, ¿se la puede dedicar a su esposo? Ah, bueno, ahorita se la vamos a dedicar acá. Yo creo, compadre, que si trae sombrero, trae botas. Y si trae botas, le gusta zapatear. Se pone a zapatear, pero con la cuichi de la adictiva, mi grasa. Y ahí es la adictiva. ¡Qué es el día! 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 ¿Crees que habrá mujeres solteras que quiera bailar acá con nosotros acá arriba? ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¿Hay una que quiera bailar acá arriba con nosotros? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces si son buenos mexicanos Mira, vamos a cantar una canción Que esta canción nos hace recordar Aquella persona Bueno, más bien, literal ¿Han tenido amores tóxicos? Oye, compadre No, es que no me ha conocido a mí Oye, compadre Bueno, ¿por qué no preguntas Si hay tóxicas esta noche? Yo, yo la neta soy bien tóxico, viejo Yo también, soy de los tóxicos buenos Celoso, tóxico Tóxico eso de que no te dejan salir No, sí la dejo salir Pero me gusta también de vez en cuando Que vea quién manda Que vea quién manda Mira, esta canción es para aquellas personas Que las han hecho sufrir en su vida En alguna relación Y que ahorita ya han superado Ese trago amargo Y se pueden dar algún lujo De decirle a esa persona ¿Qué le dice, compadre? Ya solo eres mi ex Get out of here ¿Y dónde andará chiquitita? Y ya no se me agüite, hombre Viejas, hay un chingo Y vatos también Se vale recordar Pero no se vale volver a sufrir Vamos Jamás Sí, se la saben Ya solo eres mi ex Mi experiencia Mi excelente excusa La exclusiva dueña De mis males Ya no me hable Ya no me hable Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa Para una pena Para una pena Tus besos A mi boca no Me quedan Y ya ni borracho Quiero Que vuelvas Y ya solo eres mi ex Mi ex Ya sacan De tu mente Que te extraño Tú no eres La primera que hoy ha mirado No me importa Mi nombre Mi noche Te esté pasando Saludita mi gente Ya solo eres Mi ex Y esta vez No aplica Un regreso Contigo Y a dos veces No tropiezo Con fuego Bate con sed Para tener mi alma De recuerdos De los que más Me arrepiento Y te llamabas Chiquitita Y ya no se escucha el grito Saludita borracha Borracha En la adictiva Queremos que se escuche fuerte Queremos que la canten de nosotros ¡Venga! ¡Venga! ¡Escuchen fuerte! ¡Venga! ¡Venga! Y ya sobe Y ya saca De tu mente Que te extravió Tú no eres La primera que hoy ha olvidado No me importa Ni tu nombre Ni lo que me esté Pasando Y ya solo eres Miel Y esta vez No te Regreso Contigo Ya dos veces No tropiezo Compórtate Con su parte De mi alma De recuerdos De los que más Me arrepiento Saben una cosa